Ruta de la tapa y el cóctel de autor de Cártama. Disfruta los días 17, 18 y 19 de noviembre de nuestras tapas y cócteles. Sella tu tapasporte, vota por la mejor tapa y cóctel y gana premios. iPhone 8, fin de semana para dos personas en hoteles con encanto. Cajón de productos delicatessen. Más de 300 euros en tarjetas regalo. Ruta de la tapa y el cóctel de autor de Cártama. Organizada por Fedelorce y sus hosteleros asociados, primando el producto ecológico de Málaga. Ruta de la tapa y el cóctel de autor de Cártama. Los días 17, 18 y 19 de noviembre.